Queremos resolver la ecuación negativa 1, punto, 5, x es igual a cero negativo, punto, 6. También podemos leer esta ecuación como negativa 1, y 5 décimas x es igual a 6 décimas negativas. Negativo 1, punto, 5, x significa negativo, 1, punto, 5 veces x. Y por lo tanto, la solución a la ecuación es el valor de x que hace que el producto de la izquierda sea igual a cero negativo, punto, 6. Para resolver x necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Y como x está en el lado izquierdo de la ecuación, nuestra solución estará en la forma en que x equivale a algún valor. De nuevo, donde este valor hace que este producto a la izquierda sea igual a cero negativo, punto, 6. Y nuevamente porque negativo 1, punto, 5, x significa negativo 1, punto, 5 veces x, para resolver x me para deshacer esta multiplicación. Realizando la operación inversa o la operación opuesta de multiplicación. Y por lo tanto, para resolver x, dividiremos ambos lados por 1 negativo, punto, 5. La división es el operación opuesta de multiplicación. Entonces, dividiendo por 1 negativo, punto, 5 a la izquierda deshacerá la multiplicación que involucra 1 negativo, punto, 5. Y cualquiera que sea la operación que realicemos en el lado izquierdo de la ecuación, también debemos realizarla en el lado derecho, por lo que también dividiremos el lado derecho por 1 negativo, punto, 5. Ahora mirando el lado izquierdo de la ecuación, 1 negativo, punto, 5 dividido por 1 negativo, punto, 5 es igual a 1. Entonces el lado izquierdo se simplifica a solo 1, x, pero 1, x es x. Otro. Una forma de pensar en esto es, dividiendo nuevamente por 1 negativo, punto, 5 deshace la multiplicación que involucra 1 negativo, punto, 5 y, por lo tanto, el lado izquierdo se simplifica perfectamente a solo x. Y mirando del lado derecho necesitamos encontrar este cociente. Y observe como tenemos un negativo dividido por un negativo que es positivo. Escribamos esta fracción como 0 positivo, punto, 6 sobre positivo, 1, punto, 5. Y ahora encontremos el cociente a un lado. Tenemos 0, punto, 6 dividido por 1, punto, 5. Al realizar divisiones que involucran decimales, siempre queremos que el asesor sea un número entero. Para hacer 1, punto, 5 un número entero, tendríamos que multiplicar por 10, que es lo mismo que mover el punto decimal hacia la derecha un lugar aquí. Y podemos hacer esto siempre que hagamos el igual al dividendo. Entonces, si multiplicamos el dividendo por 10, es lo mismo que mover el punto decimal al lugar correcto aquí. Y ahora, antes de dividir, moveremos el punto decimal hacia arriba en el cociente, y ahora nos dividiremos como lo hacemos normalmente. Entonces, primero tenemos que determinar cuántos quintos hay en 6, bueno, hay 0 15 en 6. 0 veces 15 es 0 y restamos, 6 menos 0 es 6. Debido a que estamos tratando de encontrar el cociente como decimal, debemos seguir dividiendo. Para hacer esto, agregaremos un 0 a la derecha del punto decimal y el dividendo aquí. Debido al punto decimal no estamos cambiando el valor del dividendo colocando un 0 aquí. Ahora puedo bajar el 0 y determinar cuántos 15 en 60. Bueno, 2 veces 15 es 30 y, por lo tanto, 4 veces 15, es exactamente 60. Así que hay exactamente 4 quintos en 60. Verificando nuestra multiplicación tendríamos 4 por 5, que es 20. Entonces ponemos los 2 en el valor posicional de las decenas. 4 veces 1 es 4, más 2 son 6. Observe cuando restamos la diferencia es 0 y, por lo tanto, hemos terminado. Nuestro cociente es 0.4, y por lo tanto, nuestra solución es x es igual a 0, punto, 4 o 4 décimas. Sin embargo, antes de continuar, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 0, punto, 4 por x en la ecuación original, para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Realizando la sustitución tendríamos un punto negativo, 5 veces 0, punto para es igual a 0, negativo, punto, 6. Vamos a ver este producto en la calculadora. Negativo 1, punto, 5 veces punto 0, 4 es igual a punto negativo, 6 o 0, negativo, punto, 6. Entonces esto muestra que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.